me vas a decir leo donde sacas esos gabinetes bueno el hunter el hunter no es el hanky lo saque de un cliente que lo trajo desde luego pero está en mercado libre lo van a encontrar la página es un desastre la página es un desastre hunt que hay modelo gx 580 están blanco y negro lo van a encontrar en varios lados es mesh micro perforado vidriado fuente tapada un fan 37 bahías y la fuente abajo la pintura es con brillo ya verán miren cómo brilla y el acero se ve bueno un tonito apenas gris pero a penitas y ahora sí y también les muestro que trajo porque trae un montón de fans que los querrán ver los fans son en negros pero bueno no pinta bien o no 3 y 3 36 fans y trae controladora con control remoto los fans facilísimo señores ya acuérdense que son de seis pines y tiene el tabiquecito hacia arriba como para que no los conectes mal la controladora tiene 2 4 5 10 fans una belleza mira y arrancó ya este gabinete me va conquistando y arrancó en el color que tiene que arrancar que es en verde miren qué bonito encima está buenísimo ahí lo puse se puede apagar si lo on y auto y qué tal si no colores sólidos como vino perfecto amarillo violeta montones de coso este o puede subir el brillo me encantó el control responde re bien y encima lo calzan acá imán señores viene en blanco y negro tamaño 396 por 204 por 435 atx micro tx y mini tx son las más soportadas gráficas hasta 330 milímetros lo voy a corroborar porque la data que conseguí por ahí por internet era muy muy escueta si me da y hasta me da un poquito más y la logran a centra pero 330 lo ideal y 160 de ancho soporta 2 ssd acá y soporta 3 hdd 6 ventiladores 3 y 25 y 16 espectacular todos de 120 ninguno me marca de 140 aunque tiene corredera así que yo me animo que de 140 si sos loco quieres comprarle fan de 140 está y nos dice que soporta radio de 240 en el frente y arriba arriba a mí me parece que no pero en el frente me parece que si lo vas a poner poner porque no tiene ningún problema me encantó el frente me encanta que esté desplazado esta parte que la vez mejor de acá porque bajan los cables los hacen atrás y el resto acá abajo trajo un filtro antipolvo en negro patitas elevadoras con gomita negras los botones negros 2 usb 2.0 un 3 0 ambos jack y un botón de reset no podés cambiar las luces desde el botón acá porque la controladora queda aislada completamente con un control remoto filtro antipolvo como ves tiene corredera como para poner de 140 también entrada de cables por todos lados sin ningún problema lo único que no se ve es la fuente tiene un muy buen laqueado en blanco brilla un montonazo no tiene filtro antipolvo simplemente si quieren pegar uno lo van a tener que pegar de acá pero la verdad que por el precio que tiene el acabado y los seis fans me encantó este gabinete se le puede poner muchísimas cosas tiene muy buenas posibilidades pese a ser una vez de súper barato chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!